Y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala decidió cambiar la tradicional bienvenida a los estudiantes de primer ingreso, para involucrarlos ahora en nuevas formas de desarrollo físico. Es la primera vez que se realiza una bienvenida en lugar de bautizo y la iniciativa se generó a través de los representantes de tan importante facultad en la Universidad Estatal. Nosotros buscamos que el ingreso de los estudiantes sea un ingreso donde ellos, como le digo, se sientan cómodos en una universidad. Estamos buscando los mecanismos para comunicarnos con las diferentes asociaciones estudiantiles y ha habido muy buena respuesta. Han habido muchas asociaciones como la de Ingeniería que se han acercado a nosotros buscando precisamente encontrar vías alternas, caminos que permitan que los estudiantes ingresen y no se sientan vejados. Los estudiantes y las estudiantes, porque también hay muchas jóvenes estudiantes que quieren ingresar y que obviamente han manifestado su preocupación. Estamos tratando de acabar con esas prácticas. Una representante del Comité Olímpico Guatemalteco también se acercó para dar una charla motivacional y para involucrar a los recién ingresados en actividades deportivas de forma aficionada o profesional. Nosotros estamos por una invitación que la Facultad de Ingeniería nos hizo hace un poco más de dos semanas y queremos nosotros motivar a los estudiantes a que participen un poco más en la parte del olimpismo. Además de, queremos fundamentar el estilo de vida del olimpismo, historias y sus valores olímpicos. Y nos gustaría que los estudiantes estuvieran más involucrados en todo lo que es actividad física, deporte y cosas por el estilo como para mantener una dignificación de su estatus en la universidad. El exfutbolista Gonzalo Romero se unió a las pláticas motivacionales y los estudiantes de primer ingreso se mostraron satisfechos con la decisión de obviar el rito de primer ingreso y reemplazarlo con una bienvenida a la universidad. Nos invitaron para informarnos sobre el bautizo y probablemente que ya no se haga, que ya no se va a hacer. ¿Y cómo se sienten ustedes al respecto? ¿A ustedes está bien o no debería hacerse? Pues en mi opinión personal que sí está bien porque no tiene que ser obligatorio. Me parece una muy buena iniciativa, pienso que es denigrante los bautizos. Me parece una mala tradición de la universidad, a pesar de que es una gran universidad a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Esta iniciativa me parece que promueve más el prestigio de la universidad. Según la representante del Comité Olímpico Guatemalteco, varios alumnos han sido becados para que paralelo a sus estudios académicos también se desempeñen y se desarrollen como atletas profesionales. Por Nueva Guatemala, en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez.